Bienvenidos a Humanos Interest. Todos somos un caso sin resolver, y aquí buscamos investigarnos a profundidad. Cada invitado va a pasar por Primero, evidencia o testigo, donde podrán elegir entre evidencia, que es traer un objeto con valor sentimental, o testigo, que es un audio de una persona cercana que los describas de su versión. Dos, testimonio. Les haremos una especie de quiz interno por medio de unas cartas de conversación sobre esas cosas que no se suelen tocar, preguntar ni mencionar. Y finalmente, el interrogatorio, que es una ronda de preguntas rápidas, fuera de contexto, de sexo, amor, gustos, etc. Conoceremos qué tanto son capaces de abrirse. Hoy, el Humanos Interest es... Yane, qué emoción que estés acá. Buenas, buenas. Me hace muy, muy, muy feliz que estés como invitado en nuestro podcast Humanos Interest. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Sabes a lo que viniste? No, no tengo la menor idea, porque fue muy así... Fue muy espontáneo. Es espontáneo. Y normalmente, pues, los amigos son los que le escriben a uno, al WhatsApp. Los considero amigas. Me escribieron, me dijeron, ¿quieres venir? Y yo, obviamente, feliz de ser parte de sus proyectos, porque sé que hacen muchas cosas. Así que bueno ser parte de esto. Amamos que estés aquí. Hoy vamos a hacerte unas preguntas, pero lo que queremos hacer con Humanos Interest es no irnos por las preguntas obvias que te han hecho seguramente un millón de veces, sino realmente como ver a Juan David. Y si hay algo con lo que no estás como, nos puedes hacer saber. Y hacemos switch de pregunta. Pero la idea es literal. Como si estuviéramos en un espacio súper íntimo, los tres, como nosotras lo llamamos, como sin máscara, sin tapujos, con lo que estés como hasta donde quieras ir. ¿De dónde salió el nombre? Humanos Interest viene de... El concepto. El concepto es como todo este tema de investigación. Como que cuando hay alguien y lo estás investigando, y es como que esta es la evidencia, ta, ta, ta. Acá un dato curioso, lo más chistoso es que la idea de este proyecto y del nombre y de todo fue porque hay un juego que uno puede conseguir como en cualquier lugar acá en Estados Unidos o online, que es básicamente te dan un caso y tú tienes que resolver el caso y te dan pistas y cosas así. Y estábamos pensando en hacer algo un poquito más íntimo y como más de vulnerabilidad y como... De resolver mi caso. Como una investigación interna. Una investigación de... Como para adentro. Para adentro, bien. Exacto. Ah, bueno, me gusta. Entonces así nació... Súper, súper. Es mi especialidad. Para empezar, te pedimos que trajeras o un objeto o algo que te acordara tu infancia o algo muy especial para ti. O un testigo, que es esta nota de voz de una persona que te diga... que diga quién eres, pero sin decir tu trabajo ni a lo que te dedicas, nada de eso. ¿Cuál elegiste? A mi hermano. Ah, ok. Testigo elegiste. Me gusta. Testigo. Y también tenía el otro, pero tuve ahí un percance. ¿Y ya escuchaste lo que dijo tu testigo? Pues traté de no escucharlo porque... Ah, porque es que a mí me da un poquitico de penita. ¿Por qué? Porque la hermana ahí diciéndole, ah, ese niño está muy inquieto. Cuando era chiquito, entonces como que, ah, dije, lo voy a tener ahí. ¿Y lo escuchaste ese día? ¿En dos? En dos. Y lo voy a hacer cuando tengamos la entrevista. Y pasó la prueba. O sea, la podías poner aquí sin avergonzarlo. Sí, 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 sí. ¿Cuántos años tiene tu hermana? Ya ocho años. Bueno, no le puedo decir el dato para qué. Yo soy el chiquito. Yo soy el chiquito. Y eres súper cercano a ella, sí. Sí, demasiado. Mi hermana es como una mamá también. Siempre fue como ese... Sí. Esa cumplió ese papel también de estar siempre ahí para mí, de cuidarme, de ayudarme en las tareas. Peleábamos mucho. Sí. Uf, nos manteníamos... Es que eran mamá, hermana. Claro. Sí, claro. Contra a mí. Claro, claro. ¿Entiendes? Y mi papá. Contra a mí, total. Entonces, eran como que... Íbamos a un centro comercial y ellas querían ver tacones y no... Yo era tan diferente a ellas. Entonces, siempre fue como... Chocaba mucho chiquito. Pero ya somos muy, muy amigos y pues nos queremos mucho, la verdad. Bueno, muéstranos tu evidencia. Es un ser humano súper especial. Bueno, a ver. Es un ser humano súper especial. Es auténtico, es alegre, tiene mucha energía, es creativo, es muy necio. O por lo menos lo era en su infancia. Le encantaba bailar como Michael Jackson, vestirse con las cosas que encontraba en la casa, hacer muecas. Era muy, muy, muy creativo y todavía lo es. Lleva muchos años dedicado a su proyecto personal, casi que desde los 17 años. Ha decidido muchas cosas fuera de lo común y todo a favor de ese gran proyecto. Yo lo admiro muchísimo porque además es muy cariñoso, muy generoso, muy familiar y definitivamente es una persona que donde llega, deja huella. Yo escucho todo eso y yo siento que sin conocerte tanto estoy de acuerdo. Tú das esa vibra como donde llegas. Si tú te escuchas en esas palabras y esa descripción, sientes que es acorde a cómo tú te sientes desde tu propia perspectiva. Sí, claro. Sí, sí, sí. Obvio, pues como obviamente yo veía en estos días unos videos cuando estaba pequeño con mi tío, mi tío Gustavo, que es uno de esos padres que me dio la vida, aparte de mi papá. Siempre me filmaba, es el típico tío que tiene la camarita y que sabe todo lo de tecnología y me filmaba siempre. Y yo era una, o sea, yo me reía, era un niño entretenido, muy loco. Obviamente uno ya, digamos que uno en la intimidad de pronto uno puede llegar a ser así, uno no puede ser así todo el tiempo porque no va madurando. Pero sí, siempre he sido una persona que expreso mis sentimientos y me muestro tal como soy. Bueno, hay momentos en la vida donde uno también de pronto se esconde un poquito. Sí, claro. Y donde toca a veces. Porque yo tengo la pregunta, como hay personas que siento que tienen una energía como súper arrolladora, siento que Janet llega a un lugar y lo hemos hablado con muchas personas y literal el espacio cambia. O sea, tú tienes una magia como un... Como una lucecita. Sí, como que salió el sol cuando llega Janet. Eso está bonito. Te lo juro. Y lo hemos hablado con mucha gente. Pero yo tengo una pregunta del otro lado. O sea, como a veces siento que la gente que tiene como altos tan altos tiene bajos muy bajos. Puedo estar equivocada. Como, ¿cómo crees tú que es el otro lado? O sea, como cuando estás triste, cuando estás ansioso, cuando algo te preocupa, ¿sientes que tu bajo también es tan bajo o sientes que no? Es que lo que tú dices es de todos los seres humanos, con la misma luz que tienes, puedes tener la oscuridad. Pues, ¿sí me entiendes? De la misma intensidad. Sí, obviamente lo he tenido. En mi vida he tenido etapas donde la vida me reta a salir, a que las cosas no son como siempre uno pensó que eran. No sé, cuando uno creció siendo un niño de la casa, que todo el mundo le celebraba las cosas, que toda la familia está riéndose de cada cosa, que todo el tiempo están pendientes. Y cuando uno empieza a crecer y te empiezas a dar cuenta que la vida es muy diferente, empiezas a sentir, digamos, que angustias o cosas donde uno puede llegar a cambiar, pero yo creo que eso es parte de la vida. O sea, todos los seres humanos, no sé si todos, pero los que estamos dispuestos a crecer, tenemos que vivir en constante cambio y el sufrimiento, por así decirlo, es bonito. O sea, es como etap, momentos, como que la vida te muestra un momento donde entras en esos episodios, pero yo, por ejemplo, el trabajo ha sido aprender a vivir y a disfrutar de esos episodios. O sea, como que estoy solo, tengo la soledad, estoy... hay que sentirlo, disfrutemos este momento que es diferente. humano, total. Pero, digamos, bueno, pero, o sea, antes de ir ya a las preguntas que están aquí, tú, digamos, eras entonces el consentido de la casa. Sí. Por ser el chiquito, como que, y siempre tenías como toda la atención de todos. O sea, eras como el consentido chiquito chiquito de la casa y de aparte eras el único niño. Sí. Ya. Exacto. Entonces todo el mundo era lo que era Juan David y caprichoso y necio. Exacto. ¿Y vos sigues siendo caprichoso? No, la vida le... O sea, sí. La vida te muestra que no es así y eso es lo chévere de la vida. Pero uno podría quedarse toda la vida siendo un niño caprichoso pero yo decidí en mi vida, en mi viaje que lo estoy haciendo salir de, pues, como que ver más allá y que cuando tenga un hijo, si lo tengo, si lo llego a tener, poder cambiar todas esas cosas y esas conductas con las que uno creció porque uno no es como... Uno no es... Y ya. Uno tiene la posibilidad de cambiar si uno quiere. Total. Totalmente de acuerdo. Bueno. ¿Puedo preguntar algo antes si quieres saber? Ok. Ok, yo quiero ya. Como que ahorita que decía Sam, me imagino como a Jan desde chiquito como entreteniendo y todo lo que dices y el otro día teníamos una conversación con una amiga que siente que toda la vida le ha tocado entretener. Como que si ella llega a un plan de familias como que ella tiene que... Como que, ¿sabes? ¿No te has sentido a veces como que ese entretenimiento te quedó como de... Sí. Como que me toca. Como que... Como que hayan momentos que tú dices y fuck, hoy no quiero, como estar super bubbly y super feliz. Como que hoy estoy serio y aburrido y me toca. Es que... Esa es muy buena pregunta porque nosotros muchas veces podemos ser esclavos de cosas. Yo fui muchas veces así. quería llamar la atención o quería hacer reír a la gente o quería ser el tipo de persona que quería quedarle bien a todo el mundo antes. Sí. ¿Me entiendes? y digamos que... Y digamos que desde mis decisiones y desde mis cambios personales empecé a... a empezar a crecer esas partes donde de pronto la... me faltaba llenar. No sé si era por la figura de un padre. Pues había muchas cosas que uno no sabe pero sí ya llega un punto donde... Obviamente uno cuando sale a la calle uno tiene que tener como... como Rihanna Rihanna decía que hay que pretender a pesar de que uno esté... La máscara. La máscara pero uno ya es más uno. O sea, la idea es poder llegar a ser más uno y no tener que estar si no, no se siente bien a la hora de decir no sé, con la gente uno sí puede ser amable y todo pero no ser ese man que todo el tiempo está haciendo reír. Complaciente. Complaciente. Exacto. Obviamente si me toca cantar ahí sí ya tengo que entrar en mi papel porque ese es mi trabajo. Claro, claro. Y pero si hay un evento social y todo eso siento que uno tiene que hacer, no sé, yo en la mañana hago muchas cosas para poder llegar a un evento a pesar de que pronto no estoy del mejor día. Tengo que llegar con esa actitud pero ya no complaciente y... Ya no por los demás sino como por ti. Sí, y porque eso al final se cae. Eso nos cae total y cansa muchísimo. Y cansa y desgasta. Agotador. Totalmente. Guau, me gustó. Sí. Ok, vamos ahora a el testimonio. O sea, son estas preguntas que te vamos a hacer. Acuérdate si hay alguna de estas que digas paso, hay otra cosita ya de preguntas que podemos recurrir a esa cosita de preguntas. Ok, entonces hay algo que te fastidia en los otros que... ¿Qué? Esto está escrito extraño. No, la que tiene un problema en lectura. O la otra pegada como dice. Lo escribiste hermoso. No, lo escribiste raro. ¿Qué es eso que te fastidian los otros y qué refleja eso de ti? ¿Qué crees que refleja eso de ti? Es que está raro. Pues en estos días yo pensaba por ejemplo en mis sobrinos o en mis primas que están como en la edad de los 15 hay otros que están de 10 y hay muchas cosas de ellos que me fastidian. Sí. Pero entiendo que así era yo. Claro que... Es un reflejo. Un reflejo. De eso. Digamos, ¿qué son esas cosas? Yo era muy altanero. Yo fui muy... Pues mi papá murió cuando yo tenía 11 entonces mi mamá quedó ahí con un niño que estaba en plena adolescencia entonces yo era grosero, era... Quería todo. Pues como que el tema de que los otros tienen y yo no. Ok, claro. Mamá, yo quiero esto y me comparaba todo el tiempo. Yo quiero y lo... ¿Quiero a las malas o a las buenas? Exacto. Como yo crecí en un municipio que se llama Sabaneta en un colegio que pues gracias al trabajo de mi familia que hizo el esfuerzo me metieron ahí pero yo era el que menos digamos económicamente tenía recursos a comparación de los otros. Estaba el dueño de yo no sé dónde el tatata entonces uno siempre tenía esa... Eso fue... Era bueno por un lado porque la educación y también apuntar con que haya gente que te ayuda a ver la vida como siempre apuntando a lo mejor también te hace siendo niño es un poco difícil entonces cuando los veo a ellos a mi prima tatata eso me da como rabiecita porque yo pero yo no la regaño porque yo la entiendo y para eso están los papás total de vez en cuando sí le digo a Isa ya, ya y de ahí también viene como la empatía como a me fastidia pero sé que yo he estado en esa posición y he estado ahí o sea y me parece muy chévere que lo reconozcas Digamos, ¿en adultos te pasa lo mismo? Sí ¿Cómo ese tipo de cosas que tú digas sí, no sé el... el ser grosero con los papás yo qué sé la manera de hablar como ese tipo de cosas también lo ves en adultos que tú dices eso me molesta porque de pronto yo en el fondo era así el mismo en los adultos no veo tanto eso sino que por ejemplo no sé la persona que todo el tiempo está haciendo chistes todo el tiempo eso quita energía y yo decía yo era así ya entonces ya me da un poco de ese... ¿Pero y te fastidia? Sí es como uy ya pero tengo que tener un poco de empatía y tener paciencia entonces más bien como pero el problema es que ya yo he aprendido con la vida que el tiempo de uno es valioso y que uno lo gasta con la persona que uno quiere pero la vida a veces estamos en situaciones donde te toca compartir con personas donde de pronto pasa eso entonces uno simplemente vive el momento se la goza pero estar con esa persona tanto tiempo ya no es de se estupan con la energía es muy interesante porque vamos eso es un reflejo algo que tú sientes que hiciste alguna vez o que fuiste alguna vez a mí me pasa que a veces es el péndulo opuesto como que a veces me fastidian tipos de personalidades que son demasiado ajenas a lo que soy yo pero es cierta forma es como porque yo hay algo de eso que quisiera como cuando alguien es muy social y se le facilita un montón que yo siento que ese lado digamos no lo tengo hay ciertas personalidades de esas que algo me triggeran adentro y es como que qué mamera pero hay algo de mí que es porque no lo tengo pero es muy interesante porque en tu caso es porque es algo que tuviste alguna vez que ya de pronto no te gusta pero bueno que lo reconoces también es muy valiente y si ya llegará no sé la respuesta también con el tiempo de no entender cómo manejan porque hay situaciones donde uno también siente algo así y a veces yo también me pongo que la persona hay personas que uno las ve como tan serenas tan tranquilas no sé y que también no quiere como eso de alguna manera no sé esa es una buena pregunta como que qué rasgo de personalidad ves en los demás que tú no tienes y que tú dices fuck me gustaría ser así bueno yo y por qué crees que no lo tienes en estos momentos actualmente pero te puedo contar uno más interesante siempre es como para ir porque esto me parece también un espacio de aprendizaje total yo siempre por la carrera mía siempre era como me comparaba mucho con un amigo y yo era con las niñas y tin tin ¿me entendés? sí y había como como que yo podía ser el aparentemente el más galán pero el otro amigo se llevaba las que yo siempre quería y es que yo decía que tiene él que no o sea porque yo no lo tengo sí porque yo no puedo o sea yo puedo sí llegar pero este mal al fin del día se llevaba a la mujer con la que yo me soñaría llevar pues quedarme conversar y por ejemplo en ese caso entendí como el tema espiritual yo no tenía tenía una carencia espiritual y siento que eso fue con el tiempo como que lo llegó un momento de mi vida donde lo fui entendiendo porque obviamente la mujer una mujer no solamente está para hablar bobadas las mujeres y más que todo las mujeres nos llevan años luces muchas cosas porque de esta manera a ustedes el hecho de nacer mujer ya les toca ir mucho más o sea te ponen en una posición desde pequeña sí como hay de solucionar sí o sea a ustedes les toca ustedes maduran mucho más rápido entonces para tener una conversación madura con una mujer hay que tener muchas no sé conciencia y eso posiblemente yo no lo tenía entonces hoy en día por lo menos ya traigo lo que quiero entiendas y por qué crees digamos que tenías esa carencia espiritual antes como si tú tuvieras que irte para atrás y decir como porque yo no tenía eso en ese momento esa respuesta la verdad no tengo la mejor idea eso es como como tan extraño porque a todos nos llega de diferentes maneras me acuerdo que yo y en diferentes momentos en diferentes momentos como que en una época buscaba numerología y yo decía pues como que yo ya tenía muchas cosas de mi vida aparentemente resueltas pero dije ya entonces entonces empecé a buscar algo que le diera significado o sentido o porque yo veía a mis compañeros y veía que ellos tenían algo que a mí me faltaba y yo decía yo no de alguna manera quiero eso también porque yo no me quiero quedar solo entonces empecé como en esa búsqueda y gracias a Dios la he encontrado entonces sí he podido llegar a estar más tranquilo que hoy en día siento que me hace ser un hombre más completo total es que entrar en conciencia siento que es muy clave sí y creo que es muy valiente igual lo que están diciendo ahorita de de hablar de eso como es muy humano el ver eso en alguien en decir pucha por qué si yo sé que yo puedo y soy como esta persona por qué eso no por qué eso no o por qué el de al lado sí está consiguiendo eso y yo qué porque yo no es muy valioso y es como muy muy valiente y muy humano el uno poder decir eso y siento que mucha gente le da le da como como que tienen que tener esta imagen de soy muy fuerte sí como que vocalizar eso vocalizarlo me parece exacto y cero al contrario entonces me parece muy valiente como sí lo que se acaba de decir porque no siento que sea fácil para la gente decir eso yo siento que hay muchas personas en el mundo que piensan como nosotros o sea que no les da miedo abrirse ser vulnerables mostrar eso me parece que es total eso es chévere siempre se te hizo fácil ser vulnerable o eras pues creo que como la mayoría de hombres es que la sociedad les hace sentir que están mal las emociones que llorar es de débil el abrirse al corazón es como que hay que ir así y no ver para el lado y no mirar el corazón ¿fuiste así alguna vez? o siempre sientes siempre siempre has estado en contacto como de tus emociones no sé o sea es que la vida lo bueno es que la vida tiene etapas y cada vida lo bueno es que yo he sido el tipo de un niño que desde pequeño he vivido todas sus etapas a mí me dejaron vivir siempre muy libre entonces obviamente en un momento de mi vida yo pues no pensaba en esto en cero mis pensamientos eran otros muy diferentes y en ese momento yo vivía esa clase pues como experiencias y con los amigos y era la ley del más fuerte y la apariencia y todo pero pues ya llegó un punto donde también esta etapa de mi vida me la gozo mucho porque es eso ya es simplemente ser y hablar con la verdad pues tratar de hablar de la verdad propia y como no sé como darle significado a cada cosa que uno hace porque eso es lo que perdura en el tiempo de acuerdo que no soportarías en una pareja que tú digas ni abate o esas una o que dijeras yo antes pensaba que esto era mi no no me lo voy a no puedo con esto no lo aguanto y terminaste en una relación que tiene ese comportamiento y que es como 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 bueno voy por ese lado digamos que por las cosas de la sociedad de Medellín y por todo lo que uno creció siempre fui como muy safe con el tipo de mujer que me involucraba como como que había un prototipo por así decirlo pero cuando empecé como a tomar ciertas decisiones en mi vida que eran un poco fuera de lo común como decía mi hermana llegó una persona con la que me involucré que era cero el tipo de persona que yo me involucraría pero dije ah si me quemo me voy a quemar algo tendré que aprender 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 y creo que uno aprende los maestros negativos y positivos aprende uno más de los negativos porque uno ya sabe que es lo que uno no quiere entonces tuve una experiencia con una niña que donde pues exactamente era lo que pasó fue que fue una experiencia me sacó canas pues una experiencia pero agradecido también de eso porque al final del día pues también me arriesgué a saber por qué nunca me metería con ese tipo de mujeres ¿por qué tenía ella que era eso que te sacaba canas? pues culturalmente era muy diferente a lo que como me criaron entonces los valores eran muy diferentes creo que cuando uno entra en una relación y los valores son muy diferentes sí es muy son las bases de las fuentes es muy difícil construir demasiado porque se vuelve no sé como que nadie quiere ser juzgado y que todo el tiempo estamos viviendo bajo ese sí no sí no entiendo cada quien encuentra esa persona que lo entiende que está tranquilo y que a ver por supuesto uno encuentra esa persona igual va a tener cosas que no nos gusten sí obvio pero eso no significa exacto eso no pero a largo plazo pero a largo plazo puedo con estas cosas exacto total ¿qué piensas del concepto de matrimonio? a mí me encanta sí sí pues yo yo creo y trabajo en eso tú te quieres casar sí yo quiero ir a la hora muchas gracias invitadísimas o sea nunca nunca has tenido issues de compromiso ah no obvio yo en etapas de tu vida yo escribí una vez una como una especie de pues de no sé a mí me gusta escribir sí y cuando a veces tengo una inspiración escribí una vuelta que se llama ¿por qué no creo en el matrimonio? wow ok y escribí eso hace unos años pero ya ¿y lo has leído? sí ¿te has vuelto a leerlo como ahorita? sí me gusta ver quién era en esa época ¿y lo leíste y qué pensaste? no me reía ¿sí fue como? sí claro porque la vida pues como he escuchado amigos que dicen nosotros somos totalmente cambiantes o sea uno dice una cosa al otro día está uno pensando otra pues pero eso es normal que es parte del crecimiento también pero uno ve eso y uno dice ah uno también muy inocente total ¿qué rasgos de personalidad que vienen de tus padres te gustan y cuáles no? de me gustan a ver de mi papá que un hombre emprendedor sí muy visionario amante de la música muy buen gusto musical mi mamá súper de la gente ella cuando murió sabaneta se llenó o sea todo el mundo tenía que ver con ella ¿sí me entiendes? todo el mundo la quería era súper amable una mujer que tenía estaba puesta para escuchar a la gente que lindo al servicio y bueno que no me gusta de mi papá a ver pero sientes estos rasgos en ti en tu personalidad también 100% lo que acabas de decir me súper sonó y que hoy en día sí me súper sonó por eso dije o sea como la forma en la que respondiste dije sí o sea está hablando de lo que le gusta y no le gustan los papás o está hablando del rasgo de él que viene de los papás esa es tu descripción total mi mamá era la que iba caminando por sabaneta y todo el mundo la saludaba pues y ya es así wow qué lindo bueno y lo que no me gusta que he trabajado mucho en eso por ejemplo mi papá era una persona que también tenía el tema de la uno no le puede caer bien a todo el mundo no se me entiende eso no tiene que la complacencia o como se diga eso sí por ese lado siento que trabajo mucho en tener amistades que tengan peso y que duren y que sí me entiendes de pronto por ese lado mi papá ha flaqueado un poquito y en cuanto a las mujeres ese patrón de o sea para mí es de mucho trabajo poder no repetir esa parte de lo mujeriego y todo eso porque tus papás eran diversidad mi papá a ver mis papás duraron mucho tiempo pero mi papá yo tengo una media hermana ok y a raíz de de una situación de como de sí unos cachos por así decirlo sí una cosa que todos hemos vivido más común de la familia es muy común entonces como que tratar de no repetir eso pero es difícil pues si me entiendes es algo que soy muy consciente y trabajo mucho para para que no sufra tanto como sufrió mi mamá pues con respecto y de mi mamá que no te gusta es que mi mamá era tan buena para tener que haber una cosita que tú digas de pronto siento que esto viene de pronto de mi mamá bueno de pronto la falta de perdón cuando murió mi papá como que a mí me hubiera gustado que mi mamá se hubiera involucrado de pronto con una pareja como estable como que ah si murió mi papá además que ella tenía por ahí sus sus guardaditos pues yo nunca me di cuenta pero me hubiera gustado como que ya sé ya sé qué cosa yo mi mamá era una mujer que tenía mucho miedo al crecimiento mío pero por lo que ella ella era más de sabaneta mi papá era de envigado más ciudad municipio sabaneta más pueblo más chiquito como más miedo entonces yo me iba a comprar mi primer carro y ella no Juan David te vas a meter en una deuda Juan David muy nerviosa sí como que entonces yo tenía por ejemplo un amigo que es como mi guía con el que he crecido que se llama Ramiro y me decía le decía a mi mamá esos miedos son los tuyos no son los si me entiendes no son los de Juan David entonces eso era eso es como algo que ¿sientes que ella te sobreprotegió? no un poquito sí sí no claro porque pues una de las cosas estando hoy en día en esta ciudad donde uno trabaja y está pues gracias a Dios no me falta nada y tengo a la gente a mi alrededor hay una sensación de que la mamá era como una protección y quienes lo cuidaban a uno demasiado total total qué emociones sueles evitar sentir y qué crees que sucedería si te permite sentir esas emociones pues así que se me venga como a la cabeza que he mejorado mucho en eso por ejemplo hablar de frente cuando hay un desacuerdo en una relación por ejemplo y que uno no huya ok o sea tú eres evasivo he sido a preguntar hay veces tenía ese patrón que evadía hola yo también o sea tú tú eres de apego evasivo básicamente o crees que o como lo sientes pero ya he cambiado o sea he mejorado mucho pero todavía sientes pero tú sí sabes de dónde viene ¿no? sí claro o sea es un mecanismo de defensa como de sentir que hay una situación peligrosa y hay que escapar lo hacen también los animales solo que hay otro tipo de persona que es más como calle que cuando está en peligro si estás oadrenalina estás como para pelear eso se llama fight or flight en inglés en los animales para pelear en animales como que fight or flight sabes escapar y yo también soy ese tipo de personalidad que sale corriendo ¿por qué salías corriendo? o sea ¿qué sientes tú que pasa si hay conflicto? ¿te asusta el conflicto? lo que pasa es que por el lado de mi mamá un poco de sumisión ok y por el lado de mi papá la parte de la pelea entonces he aprendido a llegar a un punto medio claro porque sí hay que aprender a pues no enfrentar a quedarse a quedarse a es que cuando uno hace esas cosas por el miedo es donde entra uno en esos dos o sumisión porque me voy y evito o entro en conflicto porque pues entro en temor y esa es mi reacción pero entonces ahí es donde ha sido lo bonito de poder aprender a como a y no solamente en las relaciones sino en la vida general como quedarse y aprender una con el equipo para mí ha sido un crecimiento muy fuerte aprender a ser líder desde mi desde mi carrera solista porque había muchas herramientas que me faltaban que hoy en día con la experiencia de la gente hay muchas veces donde pues la vida te va mostrando que te equivocaste pero siempre está la posibilidad de no hacer lo mismo sino aprender de eso y cambiar entonces he tenido como mucho crecimiento en esa parte de hacer las cosas de pronto mejor como siempre estamos aprendiendo todavía y seguimos en ese constante aprendizaje pero como te ves tu bravo como eres tu bravo no, pues a ver no, yo sí pues tienes un temperamento fuerte temperamento fuerte pero y ya he tenido mis momentos donde ya dije uy, paro tengo que tener cuidado sí yo también banderita roja le tengo un nombre a mi versión cuando estoy muy bravo se llama Chucky yo no iba a decir su nombre pero gracias calle sí, como que siento siento que la rabia en esa pregunta como de qué emoción te asusta sentir siento que normalmente es la rabia como que uno siente que se va a descontrolar y hay veces es que es como que por eso es tan importante tener un psicólogo o sea es un tabú horrible que la gente pues que te ayuden a dar herramientas para uno saber cómo manejar ciertas situaciones y encontrar el lugar correcto para descargarse ¿sabes? porque en terapia ese lugar es un espacio en donde te puedes descargar y eso no significa que no lo puedas hacer como estando en tu relación tú puedas hablar de esas cosas pero siento que a veces si se difumina un poco esa descarga como como que ya se difumina en cuanto a que listo estoy peleando lo que sea pero ya me paso de la raya o paso ese límite en donde ya estoy teniendo una discusión y estoy molesta y estoy expresando con molestia por supuesto porque está bien igual sentir rabia tristeza lo que sea que uno sienta a él ya que te fuiste a la banderita roja que es como tampoco total ahorita que me preguntaban que no soporte a una persona las mentiras yo no puedo yo creo que yo puedo todo se puede trabajar pero cuando hay una persona mentirosa para mí eso es ¿te han roto el corazón con mentiras? como en una relación no sabes que por ese lado me ha ido bien en ese lado no me ha ido cero me han puesto los cachos chiquitos y es duro ¿has vivido una tusa que tú digas esta tusa me va a matar me hizo cambiar de vida o sea como que un antes y un después o no has vivido una tusa? yo siempre vivo las tusas de diferentes formas y todas han sido importantísimas ok sino que todas o sea la tusa a los 17 años es uno así mirando la luna así por cada o sea un sufrimiento así horrible que uno siente que pues te está a morir a morir sí hoy en día pues las tusas o no todas son diferentes pero uno las asume y cada uno ya uno entiende que cada día va a ser diferente o sea uno no se va a morir al otro día es cuestión de tiempo y de perdón los noviazgos son como duelos entonces uno tiene que aprender a cerrar los ciclos y si uno lo cierra bien no quedan cosas inconclusas entonces yo por ese lado soy como bueno ok total ¿qué trauma generacional tienes que no quieres transmitirle a tus hijos? pues de todo lo que hemos hablado de huir pues yo creo que mis hijos cuando me vean me vean como si es un hombre que ama a su esposa que que no es que aprende a manejar emocionalmente su genio por ejemplo diario y que no le transmite eso al hijo porque entonces yo veía el desquite el desquite o que el niño empieza a decir papá y uno ve cuando los papás le dicen a los hijos ya estoy cansado de vos sos demasiado cansón y eso lo están a uno programando y entonces ahí el ejemplo ¿quién es? es uno el que tiene que aprender a manejar las emociones entonces como que quisiera ser ese hombre por eso yo creo que no tengo hijos todavía porque me falta mucho total que miedo ¿no? que responsabilidad sí, sí, sí sí, por sí complicado ¿cuáles dirías que son tus mayores inseguridades? hacer historias hoy en día en las redes sociales ¿literal? yo no sé digamos que soy muy no sé antes ya muy seguro con eso ok ¿pero ahora lo sobrepiensas? sí, ya pienso mucho demasiado ¿cómo pero qué? por la estética la estética ya porque digamos que he aprendido cosas que la luz entonces a veces siempre quiero verme de una manera cool por ejemplo que la ropa y que todo y a veces uno está demasiado sobre uno sobrepiensa entonces pero por más que todo por eso porque yo me he dado cuenta que la música también es arte con la ropa con la luz pero hay cosas que uno no tiene yo también he entendido que el tema de la perfección es muy complicado es imposible y si uno se pone en esas no va a ser ¿pero es perfeccionista como tal o sientes que tu relación con la perfección es normal o sientes que si eres muy pues ya le bajé pero sí tenías aprendí que no podía hacer así o sea uno porque uno ve todos en TikTok que hablan de la perfección o sea uno aprende mucho de mucha gente donde uno entiende que eso no se puede o sea es lo peor que puede pasar lo más importante es conectar y ser uno mismo pero digamos cuando dices eso de la inseguridad de InstaStory obviamente va mucho más deep que eso como ¿sientes que de cierta forma pones tu valor en como en lo que ven los otros de ti? como que yo soy muy diferente a como era antes entonces hay veces siento que no tengo pues como que cuando hablo cuando estoy ahí no tengo esas ganas de interactuar ah entiendo no tengo esa sensación de que quiero entretener entretener como comparándote a tu versión no me pasa no se ha pasado como que la gente tiene además una expectativa fija de uno como nos pasan no sé cuando empezamos hacer nuestros videos pues nos lanzamos creemos sabes como que la gente quiere todavía esa poche chiquita o esa Daniela y y si entiendo a veces esa inseguridad de como que yo ya a veces no me siento así de llamadora de atención o si entiendo como esa sensación de que la gente espera que te quedes estática siempre exacto y yo creo que el proceso también ha sido de aceptarme pues como aceptar esa nueva versión y es que a mí me encanta lo que pasa es que de pronto es el tema de que si la gente te quiere quedar con esa versión y entonces uno dice pues como manejo esto como de no decepcionarlos o de pronto sí o sea no sé si es un tema de excepción o un tema de cómo hago para canalizar esto nuevo con mi gente que está ahí y que quiero si me entiendes sí 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 como lo transforma una forma en donde esta gente que está aquí lo lo pueda recibir lo reciba sí total exacto creo que es más por ahí sí ¿qué te hace sentir full para ti? vamos a preguntar esta pregunta me gusta mucho porque todo el mundo responde cositas que me hace sentir cool muy interesante todo lo que me quite la tranquilidad o sea por ejemplo yo he dejado de tomar trago ok porque yo no soy el tipo de hombre que necesita tomar porque no me gusta el trago pues no no tengo que tomar todos los días pero porque ya no me gusta pero cuando un día digo me los quiero me quiero tomar me puedo salir se me pueden ir las copas entiendo y al otro día te sientes muy o sea como que sale ese ese Jane rock and roll de la ese Jane rock and roll sale todo esas ya mis más grandes mis problemas han sido con tragos con tragos entonces yo no trago lo que hago hoy en día es tratar es que muchas cosas socialmente uno va a un lugar y no está así entonces uno ya sabe que un traguito te ayuda por lo menos como a tener actitud pero también ya hoy en día digo no quiero ni eso o sea estoy tratando de ni siquiera es un trabajo que lo difícil es que uno cuando habla de esto las palabras juzgan Jane lo vimos dos meses después pero es que estoy diciendo es un trabajo ¿me entiendes? total y además o sea tienes que ser suave contigo en cuanto a que pues tampoco es realista que Jane nunca más jamás se va a tomar un shot o sea normal todo es de moderación de moderación creo yo entonces cuando se me sale pues cuando digamos esa intranquilidad no sé en cuanto a las mujeres o que ya sé que eso no a mí no me aporta a eso me hace sentir culpable porque digo lo hice por alguna razón o sea tomé por alguna razón no sé por ejemplo grabé un video en estos días y el hecho del estrés empecé a uno a tomarse un trago o sea esas cosas van en contra de uno entonces uno no puede o sea eso es un trabajo de no dejarse entiendo comparto eso pero siento que también una vez se latiga mucho el no salirse de la perfección precisamente y como que no sé supongo que a mí me pasa en tu caso digamos no sé tomaste algo y dirás fuck eché reversa tenaz y había avanzado ¿te pasa? sí y el crecimiento nunca es lineal es que lo hablamos el otro día como está bien no sé está haciendo equitación y se cayó y decía se cayó el caballo y para ella era como que eché todo para atrás como que perdí todo el aprendizaje como no decías eso pero digo en tu mente no pues como así yo sentía que era el fracaso más grande del universo porque duré un año sin caerme súper constante y en una semana en dos semanas me caí tres veces en el mismo tipo de salto que era como sí o sea acabo de echar o sea todo todo se fue a la ventura y es una ilusión ahí está realmente el aprendizaje porque sin haberte caído no sabes el por qué que era lo que pasaba no sé en tu agarre en lo que sea y el crecimiento no es lineal entonces cuando te tomes un shot y digas como que el bote toda la basura en realidad no es verdad porque ya estás en conciencia y hasta ahora te preguntas ¿por qué me tomé ese trago? ¿será porque era para taparme el estrés de ese día? exacto pero ya sé que pues que no quiero caer en ese si me lo va a tomar es por una razón diferente total pero no lo que pasa es que unas veces se puede tomar un trago y no puede estar pasando bien pero la fiesta está tan buena que de pronto uno se toma más o sea si me entiendes hay cosas donde uno ya dice ya me conozco entiendo ya me conozco y pero a mí me parece importantísimo ese tema de estar conectado uno está conectado y uno va porque eso conecta con la carrera conecta con todo todas las cosas fluyen mejor esa manera de de estar conectado con cada quien tiene su creencia o lo que lo que piensa pero eso para mí es como que hoy en día lo más importante en la vida estar alineado en lo que la vida tiene para mí y esa conexión va con eso pero no estoy totalmente de acuerdo no se puede pues yo no es que me dé duro así pero si digo tengo que aprender de esto bien total lo que me llevó a eso total ok última pregunta última pregunta has idealizado a alguien como que lo has enviosado y el darte cuenta que no era así te ha roto el corazón ya sea un amigo un familiar ya sean los papás como que uno a veces cree que uno de chiquito es como que los papás son perfectos superhéroes que no y es como cuando uno se va a cuenta que no se te rompe la vida o un amigo o un ídolo no sé sí claro todo el tiempo pues chiquito me pasaba mucho pues con hoy en día no me pasa tanto pero sí antes me pasaba mucho no sé con con quién puede ser sí con mucha gente con la novia uno sí total es mucha gente con la que uno veía pero hay uno en específico que te ha marcado creo que es muy fácil que alguien lo decepcione a uno pero es más como un caso específico como uy yo a esta persona la tenía muy enviosada sabes que no pensándolo acá no nunca he tenido como esa sensación de que de pronto sí como que alguien es me desilusiono así ya no chévere porque he tenido mucho como de verdad como la claridad de que todos somos seres humanos y y hay veces que yo veo unas cosas pues con artistas que hoy en día se utiliza tanto el tema de la cancelación y y del y del tema de gente no sé espiritualmente hablando gente que uno ve y que cometieron un error esas cosas son muy muy complejas porque es súper interesante eso que estás diciendo eso es muy complejo porque la gente a medida de que uno le den más hay más responsabilidades uno entiende por un lado pero también uno entiende que que uno hace una imagen y esa imagen esa reputación habla de ti y muestra quién eres y la gente se apega a esa imagen y hay un momento donde uno pasa por crisis total si me entiendes hay gente que puede llegar a viejas sin crisis y conocer a uno muy pocos sí yo creo que ni conozco al primero quién será no sé uno chayá por ahí que chayá nunca he visto la escala pero en general nosotros pues pero wow que lo viste por ese lado porque la pregunta en realidad siento que también nace de a mí sí me ha pasado mucho que yo endiosaba a mucha gente como en mi vida amigos y gente que conozco como como si solo pudiera ver un lado de ellos como que lo saben todo y no sé sí me ha pasado esa distorsión en mi vida y sí me han decepcionado cuando me he dado cuenta que no son como el lugar en donde yo los tenía puestos pero es muy interesante el otro lado claro como que la gente que ve redes sociales o artistas o tal endiosan como que es muy curioso que a mí me haya pasado y hoy me hago entender como ver el otro lado de la moneda 100% como todos somos total a mí lo único que yo puedo decir que me decepciona más que no puedo trabajar como decía es la mentira total o sea la mentira es algo con lo que uno no puede pues no puedo porque me parece que es como que no hay una buena intención de las cosas me da tristeza creo que es que las mentiras sí hay un tipo de mentira que yo odio también a mí ninguna mentira me gusta pero que siento que a veces la gente la hace ni siquiera con una mala intención como más por proteger a alguien desde la mente de la persona que miente como que dice esto pensando que en el momento está protegiendo o haciendo algo y cuando viene a ese lado como que puedo empatizar como que lo está viendo por esta forma pero ni siquiera sí siento que esa que la mentira sea como el camino para ir o sea eso que tú dices yo tampoco quiero decir acá que pues el tema de la mentira pues delicado no decir que la mentira yo también he dicho unas mentiras piadosas o mentiras pero yo a mí me da tristeza es cuando digamos que uno dice una mentira para quedar bien con otra persona para hacer quedar mal a otra persona con intención de destruir o de crecer si me entiendes eso es lo que a mí me parece como entiendo triste 100% bueno vamos a las preguntas rápidas estas si son fuera de contexto estas son de responder ágilmente sí preguntar random no random a ver arriba o abajo los dos textear o hablar por teléfono textear o hablar por teléfono textear sí pues comúnmente si es con la pareja FaceTime pues sí pero normalmente también me va a aprender a hablar por teléfono también o hablar por teléfono también crees en el destino en el destino así que esa pregunta es muy tesa es muy tesa también me la hizo calle y fue como sí a mí me da la cosa o sea uno como que no podría responder sí o no tengo que dar la respuesta ok dale vas a ver yo creo mucho en Dios sí ok pues para mí Dios siempre ha sido importante en este más que todo este último tiempo y creo que uno puede hacer para mí Dios ha sido importante porque soy tan débil yo lo busco a él cuando necesito fuerza fuerza y si no fuera por él por ejemplo tomaría muy malas decisiones en mi vida ok pero uno no sabe si ese es el destino que él quiere para mí especialmente en el uno porque ok si me entiendes hay un tema como que sí pero como que no exacto como que sí como que no ¿qué signo eres? ¿qué signo eres? el 20 de enero entonces soy en el cambio capricornio el 19 termina y empieza acuario el 20 y hay veces dice que el 20 empieza termina capricornio entonces hay debes tener full de los dos sí ¿quién es la última persona a la que stalkaste en Instagram? veamos vamos a ver si se puede decir ¿quién fue la última persona que te stalkaste? ahorita miro no sé ah ya la última persona fue una actriz que se llama Juanita Costa porque tengo una entrevista con ella ok que es para hablar de un tema me van a entrevistar me llamaron para hacer una entrevista sobre un tema de perdón entonces me quedé con ella entonces dije vamos a ver ¿quién es Juanita Costa? es una actriz súper linda súper bonita sí 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 ¿grosería favorita? ay marica ay marica me gustó con el acento y todo me encantó ¿alguna vez le has mandado un mensaje a la persona incorrecta? claro uy qué cosa más no me ha pasado no 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 pero en el trabajo en cosas o sea ¿y lo has alcanzado a borrar o no? sí algunas veces me pegan unas salvadas parce no impresionantes café frío o caliente calientito ¿en qué es en lo que más gastas dinero? yo gasto mucho dinero en las digamos que no estoy pasando de casa de mudanza entonces me gusta poder tener gastarme la plata en lo mío o sea en organizar que me queden bien los cuadros o sea que me compré un padel pues como cosas sencillas pero que me gustan mucho tener un par de peliculitas bien o sea tener lo mío y me gusta mucho la ropa me gusta comprar ropita eventualmente se dice sí a mí también ser súper inteligente o ser bueno en cualquier actividad que hagas perdón viajes y comida también yo también gasto yo gasto mucho en comidas perdón pero es que comer rico y viajar es delicio y viajar es lo mejor y viajar bueno porque es experiencia es como todo en uno sí total ser súper inteligente o ser bueno en la actividad que sea que hagas ser súper inteligente o sea como que saberlo todo yo creo que no o que cualquier actividad creo que mejor eso total y acabas de hacer dudar mi respuesta ella me dio una respuesta y toda chimba toda ser súper inteligente para poder hacer no eso no funciona para poder hacer todo es que uno súper inteligente y debe ser tenaz igual sí pues como que que mamera uno saberlo todo hay veces como que es bueno saber tanto sí total no y pa' qué qué chévere puedes decir este deporte y eres bueno esta actividad y eres bueno quieres tocar violín ya y de la nada ya es como maní obvio yo quiero eso sí tal cual me cambiaron mi respuesta bueno amé tus respuestas de hoy gracias por abrirte con nosotras súper valioso y súper chévere creo que es un lado también que uno no ve normalmente en otros espacios y nada amamos a ver qué tenía me encanta esta entrevista demasiado o sea de verdad muy poquitas entrevistas las felicito porque qué buenas preguntas me encantaron gracias gracias